Hola a todos gente del Style, soy MisterColo10 y he estado aquí de vuelta por el canal Y hoy os voy a traer un vídeo muy especial, pero antes de ver el vídeo os voy a explicar dos cosillas, ¿vale? Esta tarde os traeré un vídeo muy, muy, muy especial, ¿vale? Y espero que estéis todos para apoyarlo, ¿vale? Este será un vídeo, pero aparte de este habrá otro vídeo luego más adelante que será sobre las 8 o las 9 de la noche, más o menos, hora española Así que estar atentos por el canal a sabor, ¿vale? Porque es muy, muy, muy guapo, ¿vale? El vídeo Otra cosa que os quería comentar es que hemos llegado muy rápido los 20.000 suscriptores Y la verdad es que el especial que quería hacer, quería hacer un especial muy, muy, muy grande, ¿vale? Y ha venido tan de golpe, ¿no? En una semana hemos crecido casi 3.000 suscriptores Y me es imposible hacer un especial súper, súper grande, ¿vale? Así que voy a seguir subiendo vídeos, ¿vale? Voy a hacer un especial Preguntas y Respuestas Que ya sabéis el vídeo, bueno, dejaré el vídeo donde ponéis las preguntas, ¿vale? En la descripción, ¿vale? Que ya lo subí hace un par de días o tres Así que ponéis las preguntas por ahí y de momento subiré ese como especial 20.000 suscriptores, ¿vale? Eso sí, el siguiente especial que será más adelante será muy, muy guapo, ¿vale? Así que nada, dejadme un poco de tiempo porque es imposible ahora con la serie de Novocod y todo, ¿vale? Vale, ahora la partida, ¿vale? ¿Qué veréis hoy por el canal? Veréis una partida de Fortnite con suscriptores de Chile, ¿vale? Que un saludito desde aquí, compañeros Jugamos, jugamos el otro día a las 3 de la mañana por ahí una española Y la verdad es que nos sacamos una muy buena partida Yo me hice más, más de, bueno, más, no Me hice 16 kills y está muy, muy guapa porque aparte Jugamos en un servidor norteamericano a 100 de ping O sea, iba súper lagado todos Todos íbamos súper laggeados para ir todos más o menos bien de conexión, ¿no? Entonces, nada, espero con mole, gente, dejar un licazo Si os mola Fortnite, dejar un like y ponérmelo por comentarios Y nada, ahora sí, nos vemos a la próxima ¡Adiós! Europa os va mal, ¿no? ¿A vosotros? Europa os va mal, ¿no? ¿A vosotros? Vale, vale, pues Norteamérica es lo mejor entonces, supongo Ya, ¿dónde nos tiramos? ¿Se tiraron? ¿Qué se tiró? Sí Si vais, o sea, si luego, si vamos todos lagge, en verdad Prefiero que vosotros vayáis bien y yo solo vaya lagge Que todos vayamos lagge, ¿sabes? Luego, no sé, luego... Sí, mucho mejor, gente Porque si no Sí Hay un tipo más, hay un tipo Hay un tipo al lado de mí Están súper abajo, yo estaba todo arriba Hay un tipo que está al lado de mí Hay un tío aquí, delante Ya Bueno, yo lo veo solo, la verdad Vamos a la casa, Diego, a la casa, los dos Eh, caí arriba, caí arriba Yo tengo un arma, ¿dónde es que se que voy a matarlo? Hijo, Dios Ahora hay el cofre Ok ¿Aquí siempre hay cofre o arriba, o ahí? Hostia, ¿queréis un subfusil lila? Hay un subfusil lila, a mí no me gustan los subfusiles Eh, tengo un lanzagranada No sé si alguien lo sabe ocupar Yo sí, pero bueno Digamos que mi suerte no es muy... Yo, yo, yo lo abrí Tengo un lanzagranada, pero de los buenos, ¿sabes? De los... De la calabaza En el de esto, en el granero hay gente Estoy yo Eh, les tiro unos pepazos Eh, voy, voy Parece que están arriba Voy a subirles por aquí ¿En el granero, rojo? Sí Parece que están ahí Sí, hay gente arriba Sí, hay uno abajo Muerto arriba uno Tengo ganadas, tengo ganadas, cuidado No, no tiré granadas, que estoy aquí Arriba, arriba Muerto, 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 muerto arriba Me va a hacer Javier No, 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 ahí, ahí Muerto, 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 muerto Salvo ahí, Hugo, salvo ahí Quédate, quito Javier, fue con todo y robó una granada Sí Es más grande Necesito a alguien que tenga ventajas ahora porque estoy muerto Yo, 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 ¿cómo se botan? Con el ERP Sí Toma, te suelto cinco Es que yo lo destruí, por eso no voy a subir Era para sacarlo Tenga, cuidado Que es uno vivo, ¿no, entonces? Creo que no Es que creo que había uno No sé, no me crean Solo es esquizofrénico Estoy escuchando saltos, pero no sé si son si o no Acá, mira, se puede saltar aquí No sabía esto Oh, Franco Me arrancó malo Sí El reactor me está jodiendo la vida Alguien quiere lanzagranada? De verdad no gusta Yo tengo un... Uno de las calabazas tengo yo, oye ¿Lo querís? Yo no estoy dejando Toma Toma Oh, Dios Dame esto Con esto me lo reviento Con esto me lo reviento Con esto me lo reviento El mapa En otras palabras Andate No te venceis Vale, voy para allá Hay que hacer traves en esas sesiones Aquí hay un cofre Casi me das con el hacha Sorry Y... Y es un pico, no es un hacha Y ambas cosas Así que... En todo caso esto es de todo Pico, hacha Escucho Hay un arma aquí Hay un tío Te dais un tío detrás, eh? Sí, acá, acá, acá Adelante mío, adelante mío A... A tu izquierda Acá, acá Diego, Diego, Diego Muerto Ah, buena, buena, buena Muerto, muerto Hay más... Hay más gente... Escucho más gente detrás mío, o sea Por la gran... Acá en W... W2 W2 Por la... Sí Los veo En W2 Hay tres, hay tres Es un team entero Sí Le he disparado con el... Le he disparado con el Franco Toma Tres... Eh... Les tiro bazocazos, eh Les tiro bazocazos Wow, qué cabrones Se están a dicha Se está yendo por la carretera Ya están ahí Lo que están pasando Qué cabrones, tío Están en largo Vamos a por ellos, ok Tenís más gente a la izquierda Lleva tiro... Uno lleva escudo Están ahí en la casa Están ahí en la casa esa Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno En la izquierda, en la izquierda hay uno No, me salió atrás de la casa Me están reventando Tengo acá uno, tengo acá uno Necesito ayuda Nooo me mataron, me mataron Matalo, matalo Muerto ¡Buena, buena, buena! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Estoy quieto, estoy quieto! ¡Se está disparando! ¡No! ¡No! ¡Muerto otro! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡No! ¡Me mata Eon! ¡Me mata Eon! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Espera, Kiroro! ¡Dame a curar! ¡Muerto otro! ¡Buena, buena, buena! ¡Estás haciendo la raíz de 14! ¡Buena! ¡Todos muertos, todos muertos! ¡Eh, la de esta, la barrera! ¡Puede que mi secreticio no fue en vano! ¡Al menos eso fue! Necesito... para curarme también ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡No! ¡Puedo, puedo dotarlo! ¡Yo llevo una! ¡Vámonos para arriba! ¡Yo ni siquiera llevo una! ¡No! A ver, pasar aquí, pasar aquí, pasar aquí ¡Diego! ¡Diego, Diego! ¡Ven, ven aquí! ¡Súbete aquí donde estoy yo! ¡Mala! Yo tengo que ir al baño y vuelvo ¡Mala! ¡Hola! ¡Se cayó! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Hay un arma ahí! ¡Epa! ¡Hola, tío! ¿Qué es esto, tío? Nos están campeando aquí Nos están campeando en el árbol, tío ¡Muerto uno! ¡Diego, corre! ¡Diego! ¡No! ¡No! ¡Ya, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Ve, ve, Diego! ¡Mátalo, mátalo, Diego! ¡Mátalo! ¡Muena! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! Vale, yo curo, yo curo No han muerto del todo, eh, así que corre Acá hay uno, acá, acá están los dos, acá están los dos Ya, pero... Habrá más gente seguramente, están aquí a las tardes ¡Vayan a matarlos, vayan a matarlos! Voy, voy, me curo, me curo, me curo y... y voy ¡Está en derecha! ¡En derecha hay uno! Pero no es del team, creo, eh En derecha hay uno, pero que no los ha visto, creo Yo también Eh, copetilla Guau, yo quiero las copetas Vale Eh, pues por la derecha había otro, eh, he visto Y delante hay más gente, tú, más por derecha Bueno, no, vamos para el círculo, que si no, no nos cierran ¿Y ese lanzacohete? Eh, se va a cerrar, eh, daros prisa Voy Vale, de que me... Uno por la derecha, uno por la derecha Ya, ya, a la derecha hay alguien Sí, sí ¿De que me he perdido? Oye ¿Dónde, dónde está? Eh, en ese No lo veo Por ahí Yo tampoco, ya Lo he franqueo Tenemos que... Tenemos que acercarnos a... Sí, ahora se mueve demasiado Ahora es como que... Eh, lo veo Lo veo Hay dos, hay dos aquí, detrás Encerca la barrera Los veo, los veo, los veo, los veo Sí Muerto, muerto uno Sí, sí, a la derecha hay otro Eh, a ir avanzando, ir avanzando hacia el círculo Lo veo, no, no Me ha dado Hugo, no, el Hugo le dio Sí, sí Vale, creo que ya se la hizo Ya vieron, no Eh, no Se muere, se muere, trata de salir tú Llévate el botiquín Lo sé, lo sé Vale, perfecto Vale, perfecto Vámonos Estoy espectando, creo Y la... O sea, la tormenta No se ve como tormente Que chique, se ve como... Normal Llevo... Llevo 8 kills Tiene que llegar, creo Creo que tiene que llegar Vale, yo me tomo el botiquín Cuidado... Cuidado aquí, sí Yo me estoy tomando el botiquín Y ahora me dais vendas Porque no tengo nada Absolutamente nada Yo, yo tengo, yo tengo Tengo 3 Uh, que grande Uh, uh Llegar, llegar al esto El de rojo, el de rojo Que llegue a... Ah, lul, 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 lul El que... Alguien que tenga un botiquín Que se lo vea caído Porque está... De los últimos Yo también Igual, venda, venda Ya sirve Llevo 8 kills, eh Y faltan 34 Me puedo hacer un montonazo, eh Si va bien esto Esto sirve para el Si, 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 que ya hemos llegado Ya hemos llegado No, 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 si Cerró Eh, eh, eh Quien está aquí, eh Quien está aquí Con donde? En... Izquierda Está en el arbusto Le, le disparo Hasta luego Le he dado, eh Le he dado No lo veo, no Diaco, Diaco se cayó Se cayó Y se cayó para abajo Quiso... Quiso... Está en la casa, está en la casa Eh... Está rodeando, está rodeando el... Como en la subida Ok Ahí, ahí, ahí Cuidado ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? Muerto Muerto Muerto, muerto, muerto Buena ¡Nueve bajas! Yo te reío, yo te reío Revelo Corrección, nueve bajas Hay un botequín aquí para... Para vosotros Porque han muerto Me lo tomo yo entonces Si Hay dos, hay dos botequines Te dejo yo uno Metemos yo uno y te dejo otro Nueve kills Se vienen, las 20 kills ¿Hay algún arma de larga distancia ahí? Un franco A ver, os dejo el botequín No, hombre, mira Cuidado con el botequín Porque... Acabaron con todo el team o ya... Eh... No sé Queroro ¿Necesitáis lanzar cohetes? Eh... Tengo uno, tengo uno ya Ah, lo bote entonces Está cayendo... Está cayendo un loot por ahí, creo No sé Tiene una bala al franco, bueno Vamos por encima de la montaña Vamos por aquí Mira, hay cosas construidas Aquí a la izquierda, eh Vamos a mirar a ver si hay algo Ahí, ahí disparo, disparo Están ustedes... Ustedes, estáis contra... 18 personas O sea, por ahí, por ahí ha muerto alguien Por aquí Bueno, en realidad está moviendo casi mucha gente Uh, hay defensas Ahí hay loot, ahí hay loot Ahí hay loot Pillar, pillar escudo de esa Y pillar las caras, las caras también Acá ahí, acá ahí, ahí Hay harto loot Este habrá muerto, habrá muerto hace poco, seguro Vendrá por el loot, seguro Acá ahí, hay harto, harto Eh, acá están Cuidado, cuidado Pero que ahí hay disparos, ahí arriba Cuidado Uno muerto, no Tengo dos Hay, estoy acá Ah Hay uno que está muerto Son dos, son dos más, son dos más El otro está reanimando Perfecto, cuidado con el otro Buena Ahí sí Queda uno, queda uno, cuidado Una escopeta Está aquí, está aquí dentro Lo mato, lo mato, lo mato Vete, vete, vete de ahí, vete de ahí Vete Hasta luego Oh dios Ya está Mira toda la arma ¿Y seguías vivo? ¿Dios? ¿O qué? Qué dios Mira todas las cosas que hay ahí El paraíso del sur El paraíso del sur Dios, ¿pero esto qué es? Tío, pero Por favor Voy a hacer una foto Voy a hacer una foto a esto Voy a hacer una foto a esto Espera Madre mía, increíble A ver, captura Yo estoy haciendo un directo Captura, captura Ahí, ahí Perfecto Ya está, ya está Ya está, ya está Vamos a pillar por 10 kills Vamos a pillar por 10 kills Ay, ese Frank como no es bueno Ese Frank como no es bueno Ese Frank como no es bueno Es como una teco Vamos a pillarla Vamos a por la gente Vamos a por la gente Que ganamos Lleva 11 kills Vamos, vamos Por ello Estamos chetados, señor Hay que superar las 18 kills 18 kills que he subido hoy Hay que superarlas Hay que superarlas Mira, hay gente, hay gente No está bien Diego, tú tan solo baja la vida Y déjale a la última baja Acá yo voy a empezar Ahí, Diego Ahí, ahí Tiene a codo ¿Detrás? Ahí, Diego A la derecha, 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 derecha Derecha usted No, 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 no Ahí, Diego Lo tienes en la bala Lo tienes en la bala eso Una bala Buena 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 Tienes una aquí arriba, eh Tienes una aquí arriba Tienes una aquí arriba Derecha Arriba Buena 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 Buenísima Dios 12 kills Bueno, bueno Vale, tengo Tengo botiquín Tengo botiquín Bueno, quedanse ahí, quedanse ahí Sin contar nosotros Ya, ya O sea, increíble En la partida de la escarache dorada Hemos encontrado 40 ya Sí A mí con suerte me salió un arma morada O sea, amarilla en cofe Y aquí ya Vale Las ven como van Botiquines Botiquines Vale, eh, voy a mirar por aquí porque creo que por aquí había matanza también Por aquí arriba Eh, la barrera, eh Creo que por aquí arriba había matanza antes Mira, aquí hay más cosas Tormenta, tormenta, corren, corren Oh, la tormenta, la tormenta Fuera, 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 uno, uno Vale, cuidado ahora, eh Hostia, qué buena partida, eh Y encima con lag, tío Yo estoy flipando Si, si pierden es culpa del lag Clarísimo Obvio Sí Vente, vente por aquí Vente por aquí Que por aquí no nos ven Escucha, escucha Disparos, disparos, disparos Hay, hay disparos Hay disparos, hay disparos Hay disparos, hay disparos Quédense arriba para que tengan miedo Mira, 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 aquí están, aquí están, aquí están Le disparo, le disparo, le disparo Pasoca, pasooca Diego, Diego, lo vi Uuuuuh, paso ¿Qué dices? Dime una creo Pasó para arribita Pasó para arribita Creo que ya se hizo la skill Mató uno, mató uno Uno muerto, muerto Muertísimo ¿Vienen? Vienen Se tiró, se tiró Ahí está Muerto Muertísimo Perfecto Vamos, vamos Trampas, trampas Coloquen trampas y campeen Hagan una casita ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que le destruyo ahí con el bazón Una casita Vamos para arriba, vamos para arriba Al bunker, al bunker de esta gente Que estaba bien A ver, vamos para arriba Bueno, está destrozado, no pasa nada No importa Eh, tres ¿Qué es? Es el franco Toma, 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 botiquín Eh, toma Aquí no le sobra a los... Voy a hacer... Voy a hacer bunker, eh Va a caer una... Bueno, el círculo ya se cierra, pero bueno No pasa nada Hay una casa que está... Eh, están aquí dentro, creo Eh, abajo, abajo Sí, sí, están aquí dentro Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos para esta casa, para esta casa No, no, no No, el jefe, no sé por qué hijo para atrás Vale, vale, nos quedamos aquí Aquí dentro Espérate, vamos a hacer una cosa, a ver Vamos a hacer Están ahí, creo, en la casa esa de ahí Vamos a hacer una cosa Un búnker Lo viste, lo viste, lo viste, ojo, digo, ojo ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, lo veo Muerto Uno está crítico, está crítico ese Muerto, abajo Muerto, otro Buenísimo El team está por movir Y otro Muerto Me acabo Me acabo de hacer 16 kills Al final, como podéis ver, se buguea el juego Y me salta muy rápido de la pantalla Como podéis ver, se buguean un montón las kills Pero bueno, lo pongo en cámara lenta para que veáis de verdad Que me he hecho 16 kills Muerto